Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre el Zinsanghu y Bararduk. El Zinsanghu dijo que renunció a su mayor sueño para Bararduk. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, el Zinsanghu, una de las actrices favoritas de Turquía, está a la orden del día con una declaración que creará un efecto bomba en el mundo de las revistas. Sanghu anunció que renunciaba a su mayor sueño por Bararduk, de quien está enamorada desde hace tiempo. Esta impactante declaración dio lugar a nuevas especulaciones sobre la vida amorosa del dúo y despertó una gran curiosidad entre sus fans. Declaraciones sinceras y silencio de El Zinsanghu. El Zinsanghu sacudió la agenda con sus declaraciones en una entrevista a la que acudió. Sanghu, que ha permanecido en silencio durante mucho tiempo, sorprendió a sus fans al hacer confesiones sinceras sobre su relación con Bararduk. Emoción y curiosidad de los fans. Estas declaraciones de El Zinsanghu crearon gran expectación y curiosidad entre los fans. Sanghu, que no compartió detalles privados sobre la vida amorosa del dúo, dio pistas a sus fans sobre su sueño abandonado y la evolución de su relación. Recuerdos especiales y convivencia con Bararduk. El Zinsanghu y Bararduk son conocidos por ser una pareja a la que se suele ver junta en las redes sociales y en la prensa. El dúo está constantemente a la orden del día con sus cariñosas acciones y recuerdos especiales. Sin embargo, lo que Sanghu anunció esta vez dio la impresión de que su relación evolucionó hacia una dimensión diferente. El sueño de El Zinsanghu y sus detalles. El sueño al que renunció El Zinsanghu no se expuso claramente en el comunicado, pero Sanghu hizo una confesión sorpresa a sus fans con la afirmación, Renuncie a mi mayor sueño por la paz. Esta renuncia hizo que el dúo se cuestionara el sentido de su relación. La no revelación de Baris Arduk y las especulaciones. El silencio de Bararduk sobre este asunto hasta ahora ha allanado el camino a las especulaciones. Tras las declaraciones de Sanghu, si Arduk dará una respuesta sobre este asunto es uno de los detalles más esperados. Evolución de la carrera del dúo y separación de proyectos. La evolución de la carrera de El Zinsanghu y Bararduk también puede afectar al curso de su relación. El hecho de que el dúo se dedique a proyectos independientes o no participe en proyectos conjuntos puede ser un reflejo del cambio en su relación. Mensajes y publicaciones de El Zinsanghu en las redes sociales. Las publicaciones de El Zinsanghu en sus cuentas de las redes sociales pueden contener misteriosas referencias a los fans sobre su relación. Las publicaciones de Sanghu en esta plataforma están siendo analizadas con sumo cuidado entre los fans. Reclamos de separación y expectación ante el comunicado oficial del dúo. Tras esta declaración de El Zinsanghu, se espera que el dúo haga un comunicado oficial de separación. Los fans esperan con impaciencia que el dúo haga una declaración oficial para conocer los detalles reales de la relación. Trayectoria profesional y proyectos de El Zinsanghu. Los éxitos en la carrera de El Zinsanghu y sus nuevos proyectos son algunos de los temas tratados tras estas declaraciones a la orden del día. La concentración de Sanghu en su carrera puede ser un reflejo del cambio en su relación. Respeto y cariño del dúo entre sí. Aunque no está claro cuál es el sueño de El Zinsanghu al que renunció por Bararduk, se cree que el respeto y el cariño que ambos se tienen está detrás de esta decisión. La declaración de Sanghu plantea muchas preguntas sobre el fondo de la relación. Alto perfil amoroso y atención mediática. La vida amorosa de El Zinsanghu y Bararduk atrae gran atención mediática. Esta relación de alto perfil del dúo provoca constantes especulaciones sobre demandas de separación o cambios de dinámica. Mensaje de El Zinsanghu a sus fans. Tras esta declaración, El Zinsanghu envió un mensaje a sus fans en las redes sociales. Sanghu dijo, puede que tengamos que sacrificar algunos de nuestros sueños, pero esto nos fortalece. Siempre estoy de pie con el apoyo que recibo de vosotros, agradeció a sus fans. Planes de futuro y mensajes de Bar y Sarduk. Las declaraciones y planes de futuro de Bararduk en este proceso también se esperan con impaciencia. Los planes y proyectos profesionales del dúo tras la ruptura despiertan gran curiosidad entre los fans. Especulaciones sobre las dificultades del amor y el futuro del dúo. Las declaraciones de El Zinsanghu han provocado muchas especulaciones sobre las dificultades del amor y el futuro del dúo. ¿Se trata de una ruptura o de una nueva etapa en la relación? Estas preguntas despiertan una gran curiosidad entre los fans del dúo. Mientras la declaración de El Zinsanghu sacude el mundo de las revistas, aumenta la expectación. Mientras los detalles del sueño de El Zinsanghu al que renunció por Bararduk siguen sin estar claros, esta declaración continúa sacudiendo el mundo de las revistas. La excitada espera continúa para conocer las novedades sobre la relación y las carreras del dúo. Queridos seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!